Faltan pocos días para el inicio de la edición número 11 del Festival Internacional de Guitarra de Cartagena, un evento que se ha consolidado como uno de los más importantes en el panorama cultural colombiano, que en esta versión reunirá a destacados guitarristas internacionales del 10 al 13 de octubre. Este año, el festival promete una experiencia única con una programación diversa, que abarcará desde la música clásica hasta la fusión contemporánea, en escenarios emblemáticos de la ciudad amurallada. El Teatro Adolfo Mejía albergará tres conciertos, incluidos el de apertura y de clausura. También habrá presentaciones musicales en la Cerrezuela, la Iglesia San Pedro Claver y el Palacio de la Inquisición. El festival contará con una impresionante nómina de guitarristas de renombre internacional, incluyendo a Chip Henderson y John Bess de Estados Unidos, Pipo Romero y Daniel Cazares de España, Santa y Gregory de Venezuela, así como exponentes locales como Mauricio Carvajal y la Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía. La tarima abierta Trae Tu Guitarra brindará a los asistentes la oportunidad de participar y mostrar su talento musical. Las entradas ya están disponibles en pazline.com y en puntos de venta autorizados. Para más información sobre el festival, la programación completa y la compra